Hoy el jefe de gabinete porteño Felipe Miguel le respondió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien había afirmado que la ciudad no genera dólares. En su cuenta de Twitter Felipe Miguel aseguró que en los últimos seis años la ciudad generó más de 44 mil millones de dólares en exportación de bienes y servicios. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. El dólar paralelo cerró en 301 pesos y alcanzó un nuevo récord histórico. Los dólares financieros también superaron los 300 pesos, los bonos en dólares cayeron hasta un 3.2% y el riesgo país quedó arriba de los 2.800 puntos básicos. Y en la previa de una nueva marcha de organizaciones sociales Horacio Rodríguez Larreta pidió quitarles el manejo de los planes sociales. Además el jefe de gobierno porteño participó en la inauguración de la exposición rural y defendió al campo. Larreta señaló que son los grandes motores para el crecimiento de la Argentina. Sin embargo, aseguró que está maniatado por las regulaciones. Más del 85% de las líneas de colectivos que transitan por el área metropolitana de Buenos Aires están funcionando con la mitad de las frecuencias. Las empresas implementaron esta medida ante el atraso en el pago de subsidios que según informaron llega a los 18 mil millones de pesos. Mañana se reunía con el gobierno. Como habían pronosticado algunos expertos, hoy Reino Unido registró la temperatura más alta de toda su historia con 40 grados. Además continúan los incendios forestales en toda Europa. 10 de los 16 estados de Alemania elevaron su riesgo de incendio al nivel más alto, mientras que España los focos activos ya arrasaron más de 60 mil hectáreas. Y comenzó la fecha 9 de la Liga Profesional del Fútbol con cinco partidos. Colón y Aldocibi empataron 1 a 1. Platén se derrotó 2 a 0 a Central Córdoba. En tanto, Racing empata frente a Arsenal 1 a 1, mientras que Atlético Tucumán y Sarmiento igualan sin goles hasta este momento. A las 21.30 horas será el turno de boca que va a visitar a Argentinos Juniors en La Paternal. El dólar paralelo cotizó a 301 pesos. Con este valor alcanzó un nuevo récord histórico. De esta forma, la divisa en el mercado ilegal subió 10 pesos con respecto a la jornada anterior. En tanto, el dólar oficial cerró a 135 pesos con 79 centavos, mientras que el contado con liquidación, que es aquel que utilizan las empresas para hacerse de divisas extranjeras, cotizó al alza y superó los 307 pesos. A su vez, el riesgo país superó los 2.800 puntos y los bonos 100 dólares cayeron hasta un 3.2%. En este contexto, la ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, continuó con la ronda de conversaciones con gobernadores para obtener apoyo para el plan económico. Después de haberse reunido con cinco gobernadores del PJ, Batakis y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibieron en el Ministerio de Economía a Gustavo Bordet de Entre Ríos, a Sergio Uñac de San Juan y a Ricardo Quintela de La Rioja. Los funcionarios y mandatarios conversaron sobre la situación económica del país y se llevaron la promesa de que no habrá ajuste en la obra pública. Los gobernadores, por su parte, manifestaron su apoyo a la ministra. Con la ministra Batakis, los gobernadores tenemos una muy buena relación que está cimentada de cuando era secretaria de provincias. Entonces, creo que la foto que sale publicada por ahí no refleja lo que los gobernadores apoyamos o pensamos, Silvina Batakis. A partir de mañana y hasta el viernes próximo podrán solicitar el subsidio en las tarifas de gas y de electricidad los usuarios cuyo DNI terminan en 3, 4 o 5. Desde la compañía administradora del mercado eléctrico informaron que van a extender el plazo para quienes no hayan podido completar este formulario. Va a haber una oportunidad, va a haber otra oportunidad cuando termine la etapa de carga de todo sobre fines de julio, va a haber una oportunidad de rectificar, ahí van a tener que estar atentos a cargar o a corregir errores. Quizá hay algunos días para que todos sin terminalidad de DNI también puedan cargar esto que decíamos, si alguien del número 0, 1 no lo hace hoy y pierde la oportunidad, algunos días van a tener, o sea, va a ser entre fines de julio y los primeros días de agosto lo pondrán a rectificar. En tanto, el secretario de Energía, Darío Martínez, explicó que los hogares que dejen de recibir subsidios van a tener un incremento de 3.500 pesos y el monto se va a aplicar en tres etapas. De esta manera, en septiembre van a recibir un aumento de 1.200 pesos. Y en mayo, casi el 60% de los medicamentos más vendidos aumentaron por encima del índice de precios. En este contexto, el gobierno nacional y la industria farmacéutica llegaron a un acuerdo para que los precios queden por debajo de la inflación. Lo que podemos anunciar es que por los próximos 60 días hemos acordado con las cámaras de laboratorios de la Argentina, mantener una trayectoria acordada de precios, donde los precios nunca van a estar por encima de la inflación, sino que se van a mantener siempre un punto al menos por debajo del índice de precios al consumidor del mes anterior. En los próximos dos meses, los precios de los medicamentos se van a mantener por debajo de la inflación. Esto fue lo que se acordó durante una reunión que mantuvieron esta tarde empresarios del sector farmacéutico con Alberto Fernández, con el secretario de Comercio Interior Martín Poyera y con las ministras de Salud Carla Bisotti y de Economía Silvina Batakis. En esta medida, aplica medicamentos tanto recetados como de venta libre y va a tomar a los precios vigentes al 30 de junio. Además, anunciaron que las industrias y las farmacias van a financiar un programa propuesto por ellos mismos que se va a llamar pacientes cuidados y que consiste en un descuento del 35% en el precio de los medicamentos para la población que no cuenta con obra social, ni con medicina prepaga, ni tampoco con un plan de salud. Esta mañana se inauguró la exposición rural de Palermo con el ingreso del primer animal. Esta nueva edición va a abrir al público el próximo jueves y va a contar con actividades para toda la familia. Y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo a cargo del tradicional corte de cintas y no hubo presencia de ningún funcionario del gobierno nacional. Él es Nicanor. Es un toro raza limusín y pesa 1.085 kilos. Es doble campeón internacional, pero hoy ostenta un nuevo título. Es el primer animal en ingresar a la rural para darle inicio a la popular feria. La verdad que es un gran orgullo y estamos muy contentos de volver a pisar las arenas de esta pista tan importante. Después de dos años de no tener una exposición rural acá, estamos muy contentos de representar a la raza y a la feria. Con Nicanor comenzó una nueva edición de La Rural que este año tendrá actividades no solo para quienes forman parte de la comunidad del campo, sino también para todas las familias. ¿Qué va a encontrar la gente? Te lo hago en un resumen muy grande. Todo el campo en la ciudad es un evento que queremos que la familia lo disfrute, que sienta el campo y lo sienta realmente en forma directa. En total competirán cerca de 2.000 animales. Las cabañas que los crían ya están trabajando para recibir al público general el jueves, como María, gerenta del primer centro de inseminación artificial de búfalos. Para mí es normal andar arriba, subirme arriba de ellos. Hay de los que son montables, otros son muy mansos, pero no les gusta que los monte. Desde el campo aprovecharon la ocasión para enviarle un mensaje claro al presidente Alberto Fernández. El presidente le diría que confía en el sector más competitivo de la Argentina, que dé reglas no más que claras, reglas justas. El campo necesita reglas justas. Y que con eso y un poco más de hablar del tema impositivo, que nos deje trabajar, que se corra un poquito el costado y que se siente a disfrutar la posibilidad potencial del campo. En el mismo sentido, opinó el jefe de gobierno porteño, encargado de cortar el lazo rojo que inauguró la feria. Creo que el gobierno le está poniendo el pie en la cabeza a uno de los sectores que más potencial productivo tiene la Argentina. En un momento en el que el mundo está necesitando, demandando alimentos, que es lo que la Argentina produce, podríamos estar explotando. Pero bueno, el gobierno no lo ve. La Rural abrirá sus puertas al público general este jueves a las 9 de la mañana y seguirá hasta el próximo 31 de julio. Durante la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, el jefe de gobierno porteño también se refirió a la marcha piquetera que se va a realizar mañana en el centro porteño. Y la RETA señaló que la necesidad de replantear el sistema de asistencia social es muy importante y pidió quitarle el manejo de los planes sociales a las organizaciones. Nosotros seguimos insistiendo con que hay que replantear el sistema de los planes sociales. No puede ser que haya organizaciones, perdón, que intermedian, gente que la obligan a ir a las marchas. Acá la solución es bien clara. Saquemos los intermediarios. El que tiene que dar los beneficios sociales a quien lo necesita es el Estado, no organizaciones que nadie votó además. Una de las grandes maneras para ir descomprimiendo y reduciendo el impacto de los cortes es que no haya intermediarios. Y el otro, por supuesto, es que haya una mayor colaboración del gobierno nacional al cual le estamos reclamando que asuma su responsabilidad de controlar los ingresos a la ciudad. Además, el jefe del ejecutivo porteño se mostró preocupado por la inflación y volvió a mencionar la necesidad de un plan que pueda impulsar el crecimiento. Por último, la RETA reclamó estabilidad macroeconómica. Y por su parte, Axel Kicillof se sumó a las críticas del oficialismo contra los porteños. Así comparó el modelo productivo de la ciudad con el de la provincia de Buenos Aires, afirmando que alguien desde el obelisco no entendería las actividades que se llevan adelante en el distrito porteño. La semana pasada, Cristina Kirchner había dicho que la ciudad es el mayor gastador de dólares de toda la balanza comercial. Quiero simplemente mencionar la sala de faena de cerdos, de pollos y conejos. Miren, claro, no lo entendería alguien desde el obelisco esto. Y la ciudad de Buenos Aires, que me refiero a ella simplemente porque los canales que, podemos decir, más se ven, son porteños. Estas cosas les interesan, Trevelines no las entienden. Nosotros estamos muy orgullosos de ser la provincia que más produce. No tenemos que ser ni la más glamorosa, ni la que más se parece a Europa. Somos la provincia que más produce. Dirigentes de la CTA Autónoma, Unidad Piquetera y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que lidera Juan Grabois, anunciaron que mañana van a lanzar un plan de lucha conjunto con 60 protestas en todo el país. Ellos reclaman medidas económicas frente a la inflación, como por ejemplo el salario básico universal. Y en Buenos Aires, el acto central va a ser en el Puente Pueyrredón desde las 9 y media de la mañana. Hemos resuelto convocar a una jornada nacional de lucha que se desarrollará en todo el país. En este reclamo que elevamos al gobierno, esperamos una semana. Lamentablemente no hemos recibido ninguna respuesta. El gobierno deberá escuchar y atender estas emergencias y las necesidades de nuestro pueblo. Y luego de una reunión con el jefe de gabinete, Juan Manzur, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, ratificó que no va a haber más altas del potenciar trabajo, como ya se decidió en el mes de febrero. Pero además aclaró que no tiene previsto, en el corto plazo, reunirse con organizaciones sociales y les pidió a los referentes no jorobarles la vida a los que van a trabajar. También señaló que junto a las universidades públicas van a controlar los planes del potenciar trabajo para saber qué y cómo se está ausiando cada uno de los beneficiarios. En tanto, Manzur evitó confrontar y afirmar que es respetuoso de todas las expresiones populares. Por su parte, Hugo Moyano aclaró que la movilización de la CGT, en la que va a participar el próximo 17 de agosto, es justamente para apoyar al presidente Alberto Fernández y no para criticarlo. La CGT va a salir con una movilización, pero fundamentalmente yo creo que eso va a estar fijado en respaldo al gobierno, no en crítica al gobierno. Si la realidad es la única verdad, es el general. Y en el mundo la realidad es bastante más difícil de la que se está viendo acá. Entonces, yo creo que lo del 17 va a ser en apoyo, no va a ser en contra del gobierno. El presidente Alberto Fernández coincidió con las críticas de Cristina Kirchner a la Corte Suprema. Luego de los dos videos de ayer en los que la vice pedía la conformación de un nuevo tribunal, el primer mandatario afirmó que la justicia está deslegitimada y que necesita una reforma profunda y democrática. Además, el presidente recordó que ha repetido mil veces que se debe reconstruir la justicia federal para que respete y para que haga respetar los derechos constitucionales. Y en sintonía con su vice, Fernández pidió que no se deje de debatir el problema y que se busque una solución, aún en los casos en que los argumentos y las formas del video de Cristina se pongan en duda. En tanto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia rechazó las críticas de Cristina Kirchner. En una breve carta de tres párrafos, el presidente del organismo, Marcelo Gagallo Tagle, opinó que quienes ejercen la función pública en las más altas jerarquías deben actuar con equilibrio y con mesura en sus críticas y también con respeto institucional. Pero además, remarcó que en el contexto de debilidad económica y social que atraviesa la Argentina, debe extremarse mucho más la mesura. La plataforma de streaming Netflix anunció que va a comenzar a cobrar el acceso de pantallas extra fuera del domicilio. De esta manera, se va a eliminar la posibilidad de compartir usuarios en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Es que, a partir de agosto, Netflix va a incluir la opción de sumar una nueva casa, lo que le va a permitir el acceso a otro miembro no titular, pero pagando 219 pesos más de la cuota. El servicio, sin embargo, va a permitir seguir viendo películas y series cuando se vaya de viaje a otra localidad en dispositivos móviles. Empresas de colectivo que circulan por el área metropolitana de Buenos Aires redujeron a la mitad sus frecuencias en los viajes en reclamo del pago de subsidios. Esta medida ocasionó demoras y largas filas de pasajeros durante las horas pico. Además, Marcelo Gallardo desmintió que haya una crisis interna en el plantel y ratificó que va a continuar frente al equipo hasta que finalice su contrato. Este y otros temas en instantes, en Noticias a las 20.30. Desde la madrugada, los colectivos de varias líneas que operan en el AMBA redujeron su frecuencia a la mitad. Según los empresarios de las cámaras que nuclean al sector, esta medida es por el atraso en el pago de los subsidios por parte del Estado Nacional. La medida que fue anunciada por un tiempo indeterminado afectó a cientos de pasajeros que debían ir a sus trabajos y regresar a sus casas. Y hoy está explotada la calle, igual todos los días está así. Esta mañana el problema era el 59, que realmente me sorprendió porque el 59 es una de las líneas que funciona mejor, digamos, en este sector y esta mañana era imposible viajar. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que bancar. No, la verdad que no lo sentí porque en realidad salí antes previendo que pueda llegarme a demorar, pero por ahora, ahora vuelvo, así que vamos a ver qué pasa. En la parada de la línea 98, por ejemplo, la fila se extendió más de lo habitual, según informaron los pasajeros, que tuvieron que viajar hacinados. La medida alcanza a por lo menos 40 ramales que están agrupados en las firmas de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros, la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Los usuarios del transporte público, por su parte, manifestaron su descontento con el conflicto entre las empresas de transporte y el Estado. No lo noté, digamos. No sé ahora, con el 100, hace 10 minutos que estoy esperando. Es una de las líneas afectadas. Claro, sí, sí. Así que bueno, veremos qué pasa. Probablemente sí se complique para viajar, obviamente. Porque queremos llegar a las casas y nada más, pero hay que trabajar. Acá tenemos que volvernos piqueteros, tenemos que volvernos de ese tipo para vivir bien, para que el Estado nos apoye. Porque en lo que trabajamos siempre somos desamparados. Y hay que pensar en el usuario, que es realmente el afectado, y atacar realmente a quienes posiblemente generen esa causa. Y como usuaria, bueno, ya el país está complicado y la verdad que nos afecta tanto el transporte como en un montón de situaciones más. Así que respirar profundo y seguir. De esta forma finalizó la primera jornada de reducción de transporte que dejó varias postales de usuarios esperando en los principales centros de transbordo. Las cámaras que nuclean a los empresarios que manejan las líneas de colectivos afirman que la deuda del Estado Nacional es de 18 mil millones de pesos. Además, aseguran que no pueden solventar sus gastos y remarcan que la medida es parcial para evitar el corte total de este servicio. Es un parro, es una reducción de servicios. Bueno, consiste en reducir los servicios de las líneas aproximadamente en un 50%, bueno, con el objetivo de regular los recursos, de esquivar justamente las posibilidades que cada empresa podrá seguir funcionando algunos días más. Y la cuenta del importante atraso que tenemos en el cobro de las compensaciones tarifarias, bueno, se está agotando realmente la posibilidad de varias empresas de poder trabajar normalmente y por este motivo, bueno, tratamos de ordenarlo en un número, en un porcentaje que es, bueno, que va a permitir trabajar algunos días más. Durante la tarde, el Ministerio de Transporte convocó a las tres cámaras empresarias para abrir una mesa de diálogo. Aunque no hay un pronunciamiento oficial por parte de los empresarios, lo que se espera es que la medida se levante hasta que se concrete la reunión en la jornada de mañana. Y según trascendió, el encuentro no va a ser con el ministro Alexis Guerrera, sino con el secretario de Articulación Interjudiccional, César Farina. Los empresarios van a plantear que el cobro del subsidio es fundamental para ellos, ya que sin este aporte, el valor del boleto rondaría los 150 pesos. Eso según sus cálculos. Durante todo el día, entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, hubo unas 100 líneas que fueron afectadas de las 388 disponibles en todo el área metropolitana. De esas, un total de 40 tienen servicio total o parcial dentro del territorio porteño. Y luego de cinco meses, Imagine de Van Gogh se despide de la ciudad de Buenos Aires. La muestra, que ya fue visitada por 300.000 espectadores, se podrá visitar hasta el 31 de julio con nuevos horarios por vacaciones de invierno. Las obras emblemáticas de Vincent Van Gogh se proyectan en pantallas enormes, suelos y estructuras, mientras los espectadores de todas las edades admiran esta muestra inmersiva. ¿Con quién estás? Con mi mamá, con mi tía, con mi hermana y con mi primo. ¿A disfrutar las vacaciones de invierno? Sí. ¿Y qué fue lo que más le gustó cuando ingresaron? Leer los cuadros que están sobre la vida de Van Gogh. Le da mucha paz. Sí, sí, sí. Y es bienvenido en esta época del año, como para recargar pilas. Las imágenes van y vienen y de fondo suena el loop de la música clásica de grandes compositores invitando a los visitantes a entrar literalmente en las obras del artista holandés. Habiendo alcanzado más de 300.000 espectadores, la muestra se despide de Buenos Aires este domingo 31 de julio con horarios especiales por vacaciones de invierno que van de lunes a domingo de 10 a 21 a 30 horas. Los que visitaron esta muestra lograda tecnológicamente cuentan distintas experiencias. Me gustó todo. Apenas entré, empezaron a caer las lágrimas porque es emocionante toda esta presentación y no soy especialista en pintura ni nada por el estilo pero es maravillosa la tecnología y bueno, aparte de la obra del pintor. ¿Dónde vienen? De Mendoza. ¿Sacaron la entrada específicamente para venir a esto o fue como un plan que surgió? No, surgió el plan y la verdad que había disponibilidad y aprovechamos porque estaba bueno para hacerlo. Sin límite de tiempo para permanecer en la sala Imagine Bango estará unos días más en la ciudad con la promesa de regresar pronto. Como habían pronosticado algunos expertos hoy Reino Unido registró la temperatura más alta de toda su historia llegando así a 40 grados. Además, hoy las altas temperaturas llegaron también a Alemania. El Instituto Federal de Hidrología del país afirmó que las altas temperaturas están secando el río Rhin una de las vías fluviales más caudalosas y utilizadas de la Unión Europea. En algunas zonas de Portugal por ejemplo las temperaturas llegaron a 47 grados. En tanto, en Bélgica el servicio de trenes quedó totalmente suspendido por las altas temperaturas que se vivían las formaciones. Pero además la Organización Meteorológica Mundial dijo que este tipo de olas de calor van a ser cada vez más frecuentes e inclusiva más intensas por lo menos hasta el 2060. Y lo que sucede con las altas temperaturas es que aumentan el riesgo de incendios forestales. De hecho 10 de los 16 estados de Alemania elevaron su riesgo de incendio a nivel más alto que hayan vivido. Mientras que en España por ejemplo ya se contabilizan más de 500 muertos en los últimos días los incendios arrasaron más de 60.000 hectáreas en 6 comunidades autónomas y todavía hay focos activos. En Italia 34.000 habitantes tuvieron que abandonar sus hogares por el fuego casi el mismo número de evacuados que hubo en Francia. Portugal fue uno de los países más perjudicados. En este territorio de hecho 659 personas murieron en los últimos 7 días. Sigue la purga dentro del gobierno ucraniano. Hoy el parlamento apoyó la decisión del presidente de destituir a la fiscal general y al jefe de inteligencia por supuesta traición y colaboración con Rusia. En este contexto Zelensky señaló que las auditorías internas van a continuar y que otros 28 funcionarios podrían ser despedidos. En paralelo en el encuentro el líder de uso le agradeció a Erdogan su medición en las conversaciones sobre la exportación de granos de Ucrania y dijo que si bien todavía no se ha resuelto hubo algunos avances. Además el presidente iraní destacó la importancia de cooperar con Mojú a largo plazo incluso en temas de petróleo de petróleo y de gas. En tanto el presidente uruguayo defendió el tratado de libre comercio con China por fuera del Mercosur y advirtió que luego va a seguir negociando con otros países entre los que se encuentra Turquía. Sobre la reacción negativa de Brasil Argentina y Paraguay la calle POU afirmó que ellos están habilitados a hacerlo ya que muchos países ya tomaron decisiones por fuera del consenso. De todas formas el gobierno uruguayo invitó a los demás países de la alianza a unirse al acuerdo. En París al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas por un tiroteo dentro de un bar. Según informó la policía durante la noche dos hombres armados salieron de un vehículo y comenzaron a disparar directo a personas que estaban sentadas en la terraza del local. Un sospechoso del ataque fue detenido mientras que el segundo todavía permanece prófugo y no se conoce el motivo de este ataque. En la misma zona en el 2015 se habían producido diversos atentados terroristas en simultáneo que dejaron 130 heridos y más de 400 heridos. Comenzó la fecha nueve de la Liga Profesional de Fútbol con cinco partidos. Colón y Aldocibi empataron uno a uno y Platense derrotó dos a cero a Central Córdoba. En tanto, Racing y Arsenal empatan uno a uno mientras que Atlético Tucumán y Sarmiento igualan sin goles hasta este momento. A las 21.30 horas será el turno de Boca ante Argentinos Juniors. y después después de varios días sin hacer declaraciones Marcelo Gallardo habló sobre el mal momento que se vive en River. El entrenador dijo que es algo que preocupa pero que lo van a revertir. Desmintió que haya una crisis interna y aseguró que River no depende de los resultados. Pero además el muñeco llevó tranquilidad a los hinchas y dijo que va a estar hasta el último día de su contrato. No hay crisis acá no la van a encontrar no lo que quiero decir que mi permanencia ¿no? se construyó a través de muchísimos años que no depende de un mal resultado o de dos malos resultados o de los resultados o de los malos resultados que pueden llegar a existir. Hemos construido algo mucho más sólido que eso. Te contamos toda la información de cómo va a estar el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. En este momento en este momento el cielo está despejado. La térmica es de 10 grados y no se esperan muchos cambios para la madrugada. Mañana el día arranca soleado y con una mínima de 9 grados. La temperatura va subiendo lentamente así que salí abrigado de casa pero después sabé que va a estar mucho más agradable porque a partir del mediodía se va a volver el clima mucho más cálido. A la tarde la máxima va a llegar a los 16 grados así que va a ser una linda tarde para disfrutar de las vacaciones de invierno al aire libre. A la noche el cielo también va a estar despejado y la térmica va a bajar a los 13 grados. Y hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos quedate en el canal de la ciudad que ya llega hoy nos toca a la noche con Daniel Santa Cruz y con todo el análisis que dejó la jornada y mañana como siempre nos encontramos acá en Noticias a las 20.30. Chau. ¡Gracias!